Música Buenas tardes amigas y amigos de la televisora venezolana social Bienvenidos a Patria Sonora 2013 Este programa especial que te lleva a todos ustedes en el marco de la Feria del Disco O de la Feria Venezuela Disco 2013 que se lleva a cabo en los espacios del Teatro Teresa Carreño Desde el día martes y hasta este domingo Iniciativa del Ministerio de la Cultura a través del Centro Nacional del Disco Del Teatro Teresa Carreño y de la Compañía Nacional de Música Aquí se reúne todo o parte del talento que se lleva Que han hecho un trabajo excelente en nuestro país en cuanto a la música, en cuanto a las artes Y que está para todos ustedes desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche Hoy con temas interesantes Uno de ellos, el creador socioproductivo en el estado comunal Foros, conferencias, conversatorios, stands Mostrando lo mejor de la grabación, de la producción de algunos álbumes También mucho talento con nosotros tengo O tenemos a nuestros amigos José Alejandro Delgado Y también el amigo Pivo Márquez, productores, músicos y gente creativa Que todo el día hace algo maravilloso por la música venezolana Ellos nos van a conversar sobre este tema Muchachos, bienvenidos a Patria Sonora 2013 Y a este evento, por supuesto, Venezuela Disco Del que ustedes forman parte de una manera excepcional Bienvenidos a Televisor Venezolana Social Muchas gracias, Antonieta, muchas gracias Muchas gracias a TV por juntarse acá Y por difundir toda esta gran explosión que hay acá De arte, de música, de discos, de producciones, de conciertos Muy contento, de verdad La alegría es infinita Porque precisamente uno de los temas que siempre abordamos Es el tema de la difusión De hacer visibles las obras de los artistas De hacer visibles nuestros trabajos Y precisamente así, juntos Es que podemos darle mayor visibilidad Y que tenga mayor impacto Y poder, bueno, compartir lo que hacemos Bienvenido Bienvenido a la Televisor Venezolana Social Gracias, bueno, quiero estar aquí con ustedes en TV Y contento de estar también en el Venezuela Disco 2013 Participando desde el punto de vista Como artista, como productor Trayendo un poco lo que pasó Acaba de pasar con el Festival Internacional de Percusión de Barlovento Que es un empeño que tengo de hace mucho tiempo Y ya tiene dos ediciones Y, bueno, trayendo un poco ese espíritu socioproductivo Más allá de las notas y de las corcheas Pues expandiendo un poco más el trabajo No hacia lo personal, sino hacia lo colectivo Y, bueno, ahí ya Tuve algunas temporadas en TV Haciendo un programa que se llama Viva del Tambor Haciendo cosas en la radio El Festival de Percusión que ha sido todo un éxito Y, bueno, generando esa producción Artística y cultural en la revolución Ya nos van a contar sobre ese festival Ahora quiero saber de las perspectivas de ustedes Un poco lo que fue el foro Sobre el creador socioproductivo en el Estado Comunal O el creador socioproductivo Este foro que se dio hace unos momentos Aquí en Venezuela Disco 2013 En el Teatro Teresa Carreño Claro, bueno, en estos nuevos tiempos Vemos que el artista ya Digamos, por la configuración De estos tiempos que vivimos De cómo además difundir la obra Cómo crearla El artista ya va haciendo El contexto Nos plantea la necesidad De amalgamar tres roles El rol del artista El rol del productor Y el rol del promotor Digamos, la industria Digamos, se llevó esa parte Del trabajo que se hacía Y pues, para bien Yo pienso que para bien Porque los artistas Tienen que involucrarse En todo y cada uno De los procesos De producción de su obra Entender Cosa que es compleja Entender desde el tema De los derechos de autor Pasando por Cómo produce el disco El repertorio Cómo lo escoge Cómo la fotografía Cual utiliza Quién toma la foto Cómo comunicas El lenguaje que utiliza Para hacer las notas de prensa Cual es el lenguaje escénico Todo eso tenemos que estar nosotros Digamos Porque todo eso dice De un artista De un artista integral Hoy en día Siempre hemos visto Como eso que decías tú Tres roles distintos El creador Solamente se dedica A componer O solo se dedica A la parte creativa El productor Hace otro rol Y quien hace la promoción Es otra cosa Hoy día Cómo lo ve Pivo Márquez Nos hablabas un poco De este festival internacional De percusión Que han llevado a cabo En Barlovento Desde esa experiencia Pivo Cómo lo ves tú Cómo incentivas Pues la creación Soproductiva En las personas comunes Si se lo puede llamar Yo creo que básicamente Nosotros estamos cambiando El lenguaje De una sociedad Con una visión del capital A una sociedad Con una visión Horizontal Y en ese sentido Cambian muchas cosas Nosotros no podemos Plantear la producción En un sentido Del dividendo económico Sino del placer Que podamos generar En el colectivo Entonces La producción Yo siento Que tiene que estar encaminada En que nuestros artistas Generen ese beneficio En sus comunidades Y que no se planteen Un inicio O un trayecto Hacia la venta De un específico objeto Puede ser el disco O puede ser un concierto Sino que en general De todas formas Genere un bienestar colectivo Entonces Ahí es más complejo Porque en ese sentido No se maneja Según mi óptica El dividendo Tenemos que vivir Evidentemente Y tenemos que tener La posibilidad De ganar Pero no como Como que La suma De esas ganancias Es lo que da La calidad artística Sino que la calidad artística Primero no tiene precio Por más que te paguen Eso no cuesta eso ¿No? Siempre es más Porque es un intangible Es como que tú te quites Un brazo Y se lo ve a la gente Entonces bueno Partiendo de ahí Teniendo unos medios Y unos controles Propios dignos Para vivir Pero también Generando mucho bienestar Para la gente Que te rodea Y sucesivamente Ir como que Ensanchando el radio de acción Y bueno Internacionalizarse Y todo eso Pero que tiene Tiene que tener Una relación propia Con tu comunidad Y con tu gente Y con lo que vives José Alejandro Entonces ¿Qué tiene que hacer Una persona Que desea ser O que quiere ser artista O que es compositor Solamente Pero que quiere Ser un creador Socioproductivo Pues ser responsable Y tener en sus manos Su producto Sin tener que Estarlo Dando Pues cediendo A otras personas Que muchas veces Resulta peligroso ¿Qué tiene que hacer Alguien que quiere Hay muchas cosas Son muchísimos los pasos Igual no hay fórmula No hay una fórmula Para eso Digamos que Estamos Tenemos que saber leer Las condiciones Y en base a eso Irnos adaptando Hay muchísimas posibilidades Cada vez son mayores Las posibilidades Democráticas De alguna manera De hacer la música Y de compartirla Y yo creo Que hay que Más que todo Es tener el espíritu Experimental Para eso O sea Poder experimentar Saber que Existen portales Donde compartes La música Existen Estudios caseros Con programas De muy bajo costo Donde tú puedes Hacer las canciones Revisar si es un disco De verdad Hay que hacer Un trabajo muy enorme Muy grande Para hacer un disco Tal vez Trabajar por sencillos Y basarse más En los conciertos Grabar los videos Y compartirlos Por las redes Son muchas Las cosas Que se pueden hacer Yo creo que Tal vez Una clave Puede ser Como estar atento A las condiciones Aptarse A la tecnología Que también Hoy día Es una herramienta Que aporta muchísimo más A lo que era antes Porque tenías que contar Con un productor Que tenías que contar Con un manager Si se lo puede llamar De esa manera Para que te diera a conocer Ahora Pivo Hablabas de Incluir a la comunidad Y justamente El creador socioproductivo Debería ampliar Ese radio Como tú dices No solamente Con las creaciones También que la gente Se contamine De manera De la manera buena Pues De lo que es la música De lo que es la creación ¿Cómo hace Pivo Márquez? ¿Cuál es tu receta? Para hacer que la gente Que está enamorada Se enamore más Y los que Están un poquito Reacios A participar En este tipo De iniciativas Pues se integren Bueno mira Siempre en las fórmulas De creación Hay que tomar en cuenta La reacción del público De la gente Nosotros los artistas Somos servidores públicos Y no porque lo haga Pivo Márquez está bueno Yo hago las cosas Y espero la reacción De la gente Y si gusta Pues profundizo Y en ese sentido Camino Hasta que deje de gustar Porque es una dinámica movible No siempre queremos lo mismo A veces nos cansamos De algo Porque ya lo hemos tenido Tanto que nos cansamos Entonces es como Una fórmula Con una dinámica de vida Que te da Esa dualidad Entre artista Y comunidad O público O como se quiera llamar En ese sentido Yo lo que hago Es estar presente siempre No despegarme nunca De las bases De los pueblos De los barrios Del cotidiano No me digo mucho Por esos Record report Que llaman Esos listados Sino que Vamos a hablar Disculpe que te interrumpa Porque vamos a hacer una pausa Es un tema muy amplio Estamos hablando justamente Del creador socioproductivo Pivo Márquez Y el gran José Alejandro Delgado Excelentes músicos productores Que todos los días Hacen cosas buenísimas Por la música venezolana Amigos No se retiren Esto es Patria Sonora 2013 En el marco de Venezuela Disco 2013 Desde el Teatro Teresa Carreño Una pausa Y ya regresamos Como ustedes pueden ver En este stand Está contenido Una gran parte De lo que es La memoria musical Del país Hay muestras De como se fabricaba Un disco Cuando se hacía De pasta Hay muchos equipos Contentivos De grabación De los que se usaban En épocas de antaño Y es un poco Pues para mostrarle A todas las personas Que vengan a la exposición Lo que significa O lo que ha significado El sonido Y la producción De monogramas En Venezuela Van a ver también El primer disco Que grabó Celia Cruz Que está allí Que como un hecho curioso No dicen Que fue grabado En Venezuela Y fue hecho en Venezuela Con una orquesta venezolana Y con la primera Casa discográfica Que tuvo nuestro país Amigos, seguimos en Patria Sonora 2013 Programa especial De la televisora venezolana Social Recuerden que estamos En los espacios abiertos De Teatro Teresa Carreño Completamente en vivo Y directo Sigo con mis invitados El día de hoy José Alejandro Delgado Y Tivo Márquez Compositores Productores Músicos Y trabajadores Impensables Con la música venezolana Conversábamos acerca De este tema Que no tiene fin Los creadores socioproductivos Las personas Que quieren ser O que quieren pasar A una segunda fase Son creadores Eso lo grabamos Fuera del aire Son creadores Pero no pasan A una segunda fase ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde se pueden orientar? Para que puedan tomar Como las herramientas Adecuadas Para llegar A una segunda fase Y dejar de ser Solamente un creador Y empezar a ser Parte más de su proyecto Lo bonito de esto Es que se pueden Y el mismo contexto Nuestro social Y político Se da como para que Se creen plataformas Plataformas Desde muy de las bases Desde este artista Que se junta con otro Y logran comprar Una computadora O tienen el programa Y el otro pone el micrófono Y en el closet De la casa se hace Yo creo que eso Desde el punto de vista De la guerrilla De la guerrilla Hacer el trabajo De la música De la grabación Por otro lado También impulsar Plataformas También como artista Desde el punto de vista Del artista promotor Y productor Impulsar plataformas También Y ver las que existen Y tratar de involucrarse En eso Está el Centro Nacional El disco Esperamos que siga creciendo Sabemos que va a ser así Es un trabajo Que es difícil Generalmente son pocas personas Que están ahí Pero sí Bueno Hay como siempre Una atención especial A la gente Que necesita información Yo creo que el tema De la plataforma Además No dejar Que lo haga todo Ni siquiera el Estado Ni siquiera el Centro Y si no nosotros Ofrecer también Ofrecer también Plataformas colectivas Ofrecer A través Incluso hasta de nosotros mismos Como individualidad Podemos Es mucho lo que podemos hacer Tenemos Ya al hacer canciones Al compartir Al tener algunos seguidores Ya tú eres Tienes la capacidad O tienes la posibilidad De dictar De alguna manera Líneas En cuanto a políticas culturales Eso es lo que a veces Nosotros no nos ponemos a pensar Ya tú tienes 10 personas que te sigan 50, 100, 500 Que vayan a un concierto Ya tú puedes Como yo te dije hace un rato Todo Todo dice Desde el lenguaje escénico Desde Cómo te presentas Cómo dices El vestuario Tú sabes cómo es eso Desde las luces Desde cómo se trata El público Cuando llega Yo creo que ahí Radica un poco También Este tema De lo socioproductivo Este gobierno Justamente ha facilitado Muchas herramientas Para que artistas Y cultores De todo el país Que no habían tenido La oportunidad De ser vistos Porque bueno En los medios Y lo que llega Como a los consumidores Justamente Lo más elitesco Lo que más se mostraba Porque había Otras herramientas Que son muchísimas Además Entre esas La payola Tema que conversábamos En estos días ¿Qué ha sido Lo más difícil En esta nueva etapa Por llamarlo de esta manera Para ti Como productor Ser también creador Y ser socioproductivo ¿Qué ha sido Lo más difícil Para ti? Bueno mira Lo más difícil Es que Estamos Seguimos estando Alienados Con una Fórmula De De escenario Cultural Prevista Por el Por el mercado Las tarimas Grandes Las grandes Explosiones La Los chismes Y una cantidad De esquemas Ya hechos Que es difícil Desmontar Porque está En la mente De la gente Eso que hablábamos Lo que hablabas Ahorita Sobre Sobre las expectativas De los artistas Los artistas Quieren empezar A ser artista Para ir direccionalmente A Hollywood Y tener un camerino Con estrellitas Y eso Y cumplir unos prototipos Y cumplir unos prototipos Yo quiero ser como Alguien Y que ese alguien Es lo que él supone O ella supone Que es ser un buen artista Entonces Eso es lo más difícil Desmontar eso Para que la gente Primero se sienta bien Haciendo lo que hace Y en ese sentido Ir generando ese beneficio Y ese bienestar Al de al lado O sea Antes de Digamos Las cámaras Y la televisión Y la radio Eso es reciente Desde hace mucho tiempo Existen los artistas Y no había difusiones Masivas Ni nada Era el artista Que iba Por las calles Cantando Y tocando Y generando Y generando Y habían famosos Digamos La ópera viene Desde hace mil años Y el teatro Y el circo Y no había medios Digamos Habían otros medios No eran estos medios Sino había otras formas De comunicarse Entonces Yo sí creo que hay que De alguna manera Tener La fortaleza De desmontar Y no quedar En esas medias tintas De Bueno Por ejemplo El artista nacional Pero a la final Contrato A un artista internacional Digo Hay que rescatar La cultura Pero no tienes Un disco de cultura En tu casa Entonces Eso a veces Es como confuso Y es para mi Lo más difícil Gente que a lo mejor Te ve a los ojos Y te dice Sí Yo soy el que lo apoyo Pero a la final No lo apoyas Es como una forma De salir al paso Claro Pero bueno O sea Tienes Tienes Para exigirle Al público Y a la gente Pero también Le tienes que dar Entonces es como Un círculo vicioso Que se ha formado De que aún no nos desprendemos Justamente Porque hay Élites Que se ocupan Como de opacar Los artistas Tienen que tratar De que Lo que haga Sea pintura Teatro Sea bueno Sea de calidad Y guste a la gente No es El artista no puede imponer O sea Yo hago esto Y te tiene que gustar No A la gente Le gusta o no le gusta Le gusta el tema También de la identidad De cada Todo y cada uno De los procesos Y entonces Del punto de vista Del artista Como del punto de vista De la política Y de los productores Tiene que haber Una dirección Homogénea Entonces eso es lo que puede dar Un determinante de cambio Si no Los premios Grammy Van a ganar Y va a ganar La película violenta De no sé quién Porque Porque tiene más presupuesto Y vamos a ganar Bueno, estamos felices de estar acá en esta muestra del disco 2013 Estamos invitados porque nosotros estamos ofreciendo nuestros cursos Para grabación, audio, creación musical, sonido en vivo y creación de programas radiales Y verdad, esta experiencia ha sido asombrosa porque hemos compartido con gente Nuestro stand consta de equipos e instrumentos que usamos para tocar o para crear audio en el momento De repente podemos programar baterías, programar teclados y hacer improvisaciones musicales con un software Muy simple, sin mucho rollo El año pasado no pudimos participar, pero este año sí vinimos y ha sido un honor para nosotros También ver la cantidad de conciertos que hay estos días ha sido bastante interesante En el cual hemos hecho sonido ya en algunos, nos ha invitado a participar en otros Estamos invitados por la segunda oportunidad, un saludo en su programa especial Y es un programa especial desde la Feria Venezolais 2012 en los espacios de Andrés Carreño Allí veíamos a Ananzo Piloto de Maxi Pus Caracas contando un poco sobre la producción Y sobre este trabajo en el estudio de grabación, uno de los participantes de esta excelente feria continuamos con un tema que tiene mucha tela que cortar, creador socioproductivo hablábamos justamente con Pivo Márquez y con José Alejandro Delgado, nuestros invitados de las plataformas y de lo que mucha gente todavía espera muchos creadores que están allí como rezagados esperando que algún día alguien venga y los rescate hoy día eso no ocurre tanto, yo creo que es una cosa fortuita y algo que me he comentado fuera del aire que me gustaría no lo dijeras es una cosa fortuita que no ocurre en la mayoría de los casos entonces que tenemos que hacer, si yo soy cantante, si yo toco guitarra y tengo un trabajo creativo interesante, que es lo que tengo que hacer para figurar, para salir de allí, de ese rincón mira, no sucede hoy día, ni sucedió antes, ni nunca ha sucedido como una forma generalizada porque hay muchos artistas que piensan digamos que es una de las cosas que sufrimos también que hacemos nuestro trabajo, voy a tocar en este bar hasta que llegue el manager de no sé quién cosa y me ponga a tocar en no sé qué lugar y me pueda ganar un premio, no sé qué, eso es dejarle todo tu trabajo y enfocar toda tu energía a un caso azaroso, a una cosa del azar en mi caso, bueno, habrá gente que trabaja así y le funcionará pero creo que los niveles de frustración pueden ser enormes entonces yo prefiero confiar en que, bueno, de a poquito voy armando la cosa vamos juntando la gente, vamos promocionando nuestro trabajo y digamos, si sucede algo así, si llega el caso en que algunos de estos managers llegan, tal vez llega a potenciar un trabajo que ya tienes y que sin esa plataforma seguramente lo haces tú tienes que plantearte hacerlo en un tiempo determinado tal vez no será rapidísimo como en seis meses pero sí en dos años, en tres años, digamos es como trabajar enfocado en que tú con la fuerza que tienes y el empuje que tienes y la posibilidad puedes ir haciéndolo, puedes ir haciendo tu trabajo dando a conocer tu música, grabando los discos yo creo que esa es la vía, al menos en la que yo creo según tu experiencia según tu experiencia como la he ido desarrollando, he ido haciendo los discos así he promocionado mi música así y no te ha ido nada mal, todos sabemos que hace un trabajo excelente Pivo, hablábamos, o nos cuenta José Alejandro que su experiencia ha sido grabar los discos hoy día no se usa mucho por tal vez la herramienta del internet no se usa mucho grabar un disco sino más bien tener un promocional poner las canciones en internet tu experiencia como productor, como músico ¿qué nos puede decir a un creador socioproductivo que quiera hacer esto? Sí, bueno ya se cambió por una dinámica propia de la misma tecnología ese concepto de la música, del disco como un negocio que no sé, hay gente que lo hace pero me imagino que en unos estratos inalcanzables la música empieza a ser ahora una tarjeta de presentación grabar es decir, mira esto soy yo y de alguna manera el beneficio de vida del arte es hacer la música en sí tocar, cantar y todo eso o sea, registrar, hacer tus cosas pero el disco como tal nadie hace millones vendiendo discos y mucho menos con las estructuras económicas planteadas por los grandes consorcios por esas firmas leoninas que te dicen todo lo que tú haces es mío y tú no tienes nada es mejor grabar en tu casa pasarlo por internet, regalar los temas compartirlo, lo que estamos hablando del principio es básicamente ser generoso y en ese sentido vas a tener, vas a dar esa felicidad y vas a tener el reconocimiento que vendrá reflejado en, bueno, en tu comunidad en dinero si es lo que quieres y en una cantidad de cosas yo pienso que también hay que tener la idea de que el éxito no está fuera nunca el éxito no radica en irse ni en moverse sino radica en la satisfacción de lo que tú haces y eso es un poco lo que tenemos que pienso yo, que tenemos que esforzarnos para que nuestros jóvenes y nuestros artistas no estén pensando en parecerse en alguien que está allá y empiecen a ser ellos mismos aquí hablamos de ser nosotros mismos hablamos de estar enfocados yo creo que eso es muy importante porque si uno no está enfocado no tiene un objetivo pues termina haciendo lo que le dicen y eso está muy mal yo creo que eso es un asesinato a un creador a una persona que quiera llegar lejos estar claro con lo que se quiere también querer ser nosotros mismos y así impulsarnos nosotros mismos como cultura y enriquecerla aún más muchachos, un millón de gracias Pivo Márquez y José Alejandro Delgado alguna recomendación que quieran dar brevemente para las personas que quieren acercarse a ustedes alguna sugerencia que quieran conocer su música lo pueden hacer mira, bueno para ver la danza de este servidor José Alejandro Delgado la página web www.josealejandrodelgado.com también en las redes ahí en Twitter es arroba joseale delgado ahí estamos siempre como artistas independientes nos apoyamos muchísimo en las redes y es importante que estemos ahí conectados sobre todo para las giras los conciertos todo esto y los encuentros también que hagamos estamos muy abiertos siempre hacer este tipo de encuentros de conversatorios y muchísimas gracias a ti Antonieta muchísimas gracias a TVS por abrir esta conversa a todo el pueblo de Venezuela a través de La Señal de verdad que importante ha sido y esperamos bueno que nos sigan acompañando en esta larga tarea que es seguir trabajando por lanzar bases fuertes para las plataformas para la producción y compartir la música en esta configuración nuestra que es trabajar por el socialismo a través de la música que es un tema enorme bueno yo agradezco a TVS verdaderamente sorprendido con la dinámica propia que está imponiendo TVS en este momento está aquí apoyándonos como siempre lo ha hecho y creo que bueno en caso del trabajo mío hoy voy a tocar a las 7 de la noche aquí pueden acercarse y todos los días estoy haciendo cosas no es tan difícil conseguirme siempre estoy por ahí tengo un Facebook Pivo Márquez 2 o yo el Pivo Márquez y bueno Radio Vemba también la gente se entera por ahí así que siempre nos estaremos viendo Pivo José Alejandro un millón de gracias por estar con nosotros en Patria Sonora el mayor de los éxitos y que sigan haciendo buena música con personalidad como lo saben hacer y bueno que la juventud y la salud los acompañe Televisora Venezolana Social Patria Sonora 2013 nosotros encantados de estar compartiendo con ustedes desde el Teatro Teresa Carreño en esta feria Venezuela Disco 2013 una gran iniciativa del Ministerio de la Cultura a través del CENDI del Teatro Teresa Carreño y por supuesto de la Compañía Nacional de Música nos despedimos será hasta mañana cuídense mucho feliz tarde y gracias por acompañarnos de la Compañía Nacional de Música ¡Gracias!